hola amigos como están bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy voy a pintar esta tapa de celular y de explicando para que ustedes también puedan pintar las tapas de su celular y claro también se puede pintar en los protectores como ya se los he mostrado en un vídeo anterior bueno antes de comenzar con el vídeo quiero mandar saludos a mario pardo gracias amigo por ver mis vídeos y gracias también a todos los que me apoyan bueno amigos comenzamos con el vídeo lo primero que voy a hacer amigos es pintar de blanco toda la tapa del celular de blanco y listo amigos ahora voy a esperar que seque esté completamente seco bueno ya para hacer el paisaje bueno amigos ya está seco ahora voy a hacer una luna aquí en el centro voy a poner un poco de azul metálico recuerden que la pintura que yo utilizo es cómics que la venden aquí en méxico y ahora con un pedazo de hoja de revista voy a pasar mis dedos para que me deje la textura y ahora solo voy a retocar en la parte de abajo le pongo sombra y con el blanco le voy a poner luz en la parte de arriba voy a pintar con negro para darle un efecto de volumen ahora con una tapa voy a cubrir en la parte de arriba voy a pintar con negro luego el azul marino y en la parte de hasta abajo con el azul claro vuelvo a retocar y hasta abajo blanco ahora voy a ponerle estrellas como ya saben nos echamos pintura en la uña y salpicamos y así de fácil es hacer estrellas ahora veamos que tal quedó la luna voy a darle un poquito más de sombra bueno amigos aquí tengo un pedazo de papel voy a pintar bueno amigos ya está seca mi pintura bueno debemos de ir esperando a que vaya secando para que no se nos vaya a levantar la pintura cuando pongamos moldes o así ahora amigos voy a ponerle una pareja como ya saben yo mis moldes los hago en hoja opalina gruesa bueno busco mis imágenes vectorizadas en internet y ya de ahí las imprimo en hoja opalina ya luego las recorto y ahí me quedan los moldes bueno voy a ponerle aquí estos novios y listo amigos ahora veamos que tal quedó y bueno amigos ahí está la pareja ahora voy a ponerle un pequeño arbolito por acá para eso voy a utilizar mi pincel para que no se vea tan simple el paisaje como pueden ver un árbol es muy fácil de hacer voy a mejorarlo un poquito más voy a mejorarlo un poquito más y listo amigos ahí está el árbol ahora voy a ponerle unos corazoncitos para bueno sus hojas van a ser unos corazoncitos con mi mismo pincel solamente le doy forma de corazón listo y listo voy a ponerle todo aquí en sus ramitas se ve bien ya va quedando mejor podría haber hecho los corazones con moldes bueno pero ya estaría muy chiquitos ya sería muy difícil recortar el molde a este tamaño y bueno amigos está terminado mi paisaje el protector de la tapa de celular perdón en la tapa de celular y bueno amigos nos vemos en el siguiente video no olviden bueno no olviden apoyarme suscribiéndose a mi canal y visitando mi página de arte adiós amigos 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 adiós amigos